Hola a todas, hoy tenemos una nueva rutina de deporte en la que vamos a focalizarnos en los brazos, vamos a trabajar bíceps, tríceps, hombros y espalda. Voy a emplear unas mancuernas, en mi caso voy a utilizar unas mancuernas de 2 kilos, pero tú puedes coger una botella de agua, un kilo de arroz o hacerlo sin peso, eso es tu elección, ¿vale? Venga, vamos marchando, 4, 3, 2, mueve hombros en círculos, muy bien, vamos calentando toda la parte superior y hacia delante, círculo hacia delante, vale, círculo con los antebrazos, mira, los codos, que también son importantes, no hay que olvidarse de ellos, hacia dentro, muy bien, 4, 3, círculos grandes, 1, 2, 3, 4, no te olvides de seguir caminando en marcha para aumentar un un poquito las pulsaciones, muy bien, rápido, ahí, ahí, 4, 3, 2, a lancer, genial, 4, 3, 2, balanceas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 4, 3, 2, incluye un brazo alante, puño, 4, 3, 2, mira, puño, arriba, arriba, apertar, muy bien, 4, 3, 2, mueve un poquito el tronco y puños frente, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, abajo, ahí, ahí, 4 y 4, 1, 2, 3 y 4, cambio, 4 adelante, muy bien, mira, cierra piernas y sube puños arriba, y sube puños arriba, seguimos, seguimos, 4 más, 3, 2, sube un poquito el impacto, mira, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, abrimos piernas, 1, venga que estamos acabando el calentamiento, 4 más, sigue, sigue, vale, queda balanceo, 1, 2, 3, 2, coge aire, y suelta, sigue, suelta, vamos, genial, ya estamos, vamos a por el peso, en mi caso son mancuernas de 2 kilos, tú puedes coger medio kilo, un kilo, nada o más, quédate aquí, vamos con core de bíceps, arriba, arriba, sigue, 4, 3, 2, 8 más, acompaña el ejercicio con la respiración, muy bien, mira, atrás, pasada, atrás, cambiamos el músculo, vamos con bíceps, el músculo antagonista, espalda recta, 8 más, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 más, 1, 2, 3, 4, 4 más, 1, 2, 3, 2, 3, y inclina un poquito de atrás, acuérdate que la espalda tiene que estar recta, no curvada, vale, mantenemos el bíceps, mantenemos ahí 90 grados, y hacemos cortitas, 4 más, 4, 3, 2, muy bien, atrás, mantenemos, y hacemos cortitas, sigue, 4, 3, 2, muy bien, marchamos, y ahora vamos a trabajar toda la espalda, toda la parte superior de la espalda, abre, no paramos, no paramos, no paramos, me descanso, 4 más, acuérdate, la espalda en este ejercicio también está, estirada, sigue, muy bien, 4 más, 4, 3, 2, mira, cambiamos, y sube, remo, arriba, trabajamos, trabajamos hombros, 4, 3, 2, venga, que se nos van a quedar unos hombros súper bonitos, ahí, sigue, 4, 3, 2, inclina y abre, 8, 7, 6, 5, que se note, que se note, 3, 3, 2, arriba, y sube, muy bien, lo estás haciendo genial, seguro, 4 más, 3, 2, venga, suelta un poquito, y rápidamente al próximo ejercicio, aperturas laterales, a la vez, arriba, ahí que la música nos acompaña, seguimos, 3, 2, lo mismo pero adelante, arriba, muy bien, acuérdate de estirar, está bien, ahí, ahí, abre el lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y adelante, súbelo, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, marcha y suelta, suelta, suelta un poquito, muy bien, marcha 4 más, vamos a repetir todos los ejercicios, ¿vale? Empezamos por el bíceps, después nos vamos al tríceps, luego vamos a hacer aperturas, muy bien, y luego vamos a subir, abriremos y abriremos adelante, adelante, venga, aquí lo tenemos, 4, 3, 2, 8, bíceps, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tríceps, ahí, estira, muy bien, 4, 3, 2, acuérdate, abre, trabajamos con la dorsal, 4 más, 4, 3, 2, y remo arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, muy bien, codos arriba, sube, y ahora apertura lateral, 8, 7, 6, sonríe, sonríe, 4, 3, 2, alante, 8, 8, 7, 6, 5, 4, si hoy has empezado con medio pilo, el próximo y movió un poquito más, venga, descansa un poquito, suelta, vamos a hacer unos círculos, venga, aquí un poquito de héroe, con la música, adelante esos círculos, 4, 3, y acuérdate de los saltitos, sigue, 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 4, 3, 2, 8 más, sigue, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcha, vamos, coge aire, y suéltalo, coge aire, suéltalo, una última, no pares de moverte, vale, y a un ladito y al otro, balancea, 4, 3, 2, vale, vamos a hacer la última, repetición opción de bíceps, tríceps, apertura, remo, lateral, y ventral, venga, aquí es la última, con fuerza de energía, 8, 7, 6, 5, 4, mueve esas piernas, 3, 2, patada, repetición, repetición, 1, 2, flexión y extensión de tríceps, venga, que luego no nos gusta esa mollita de ahí, repetición, 4, 3, espalda recta y abro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, remo, y y recuerda, al menos un día a la semana, trabajar los brazos, y trabajar los brazos con la resistencia, para generar nuevas fibras musculares, abre lateral, 8, 7, 6, 5, estamos acabando, 4, 3, 2, 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien, ya podemos dejar los pesos, bueno, ahora toca la parte de estiramiento, vamos a estirar todos los músculos que hemos trabajado, empezamos por el bíceps, muy bien, cambio, estiramos por delante, estiramos el hombro, no subáis mucho el hombro, mantenerlo abajo, cambio, cambio, coge aire, estiramos tríceps, inclina un poquito el tronco para un lado, cambio, cambiamos el brazo, acompañamos este mismo minuto con la respiración, bien, suelto, alante, estiramos, estiramos toda la parte superior de la espalda, soltamos, relajamos, cogemos aire, soltamos, una vez más, soltamos, muy bien, enhorabuena.